Hoy, 26 de abril del 2022, por la semifinal de la UEFA Champions League, enfrentaba al Manchester City de Inglaterra y el Real Madrid de España. Gran partido del City aplastando de comienzo al Madrid. Con el partido estaba ya por dos goles a cero. Maréz se equivoca en la jugada que pudo ser el 3-0 definitivo. Así fue la furiosa reacción de Guardiola, más aún tras el gol de descuento de Karim Benzema. Gracias por ver el video.